Varios tramos de carreteras de Los Pedroches serán vigilados con radares móviles. El sábado el Teatro El Silo vivió un espectacular certamen de carnaval. En deportes, el tenista Alejandro López en las semifinales del IBP Uniuso by Wilson Sub-10 de Barcelona. Señora, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es lunes 8 de febrero. La Dirección General de Tráfico ha actualizado el listado de tramos de carreteras convencionales, tramos especialmente peligrosos en los que intensifica la vigilancia para reducir la siniestralidad. La identificación de estos tramos de especial peligrosidad va unida a una intensificación en los mismos de la vigilancia de la velocidad a la que se circula mediante radares móviles y también, según informa la DGT, con la aplicación del Plan de Controles Integrales. El plan consiste en que cuando un conductor es detectado circulando por encima de la velocidad permitida, es parado e identificado por los agentes de la agrupación de tráfico, quienes además le pueden realizar, si lo consideran adecuado, las pruebas de alcoholemia y drogas, así como la revisión de la documentación para comprobar que tanto el permiso de conducción como la inspección técnica, la ITV y el seguro obligatorio del vehículo se encuentran en regla. Para elaborar el listado de los tramos de carreteras convencionales se ha hecho un seguimiento de los accidentes, tanto graves como en general, y la velocidad media de circulación. Por este motivo, algunos de los tramos vigilados continúan en esta actualización y otros han sido sustituidos por otros, en los que la combinación de accidentalidad y exceso de velocidad es más patente, según la DGT. Tráfico asegura que la divulgación de estos tramos se pueden consultar en www.dgt.es. Persigue que los conductores extremen la percusión y cumplan los límites de velocidad en los mismos, y que la totalidad de navegadores los incorporen a su base de datos, de modo que los conductores estén informados. En esta línea, la DGT apuntó en julio, al publicar el anterior listado de radares móviles, que la finalidad no la denuncia, sino que se respeten los límites de velocidad. Este mayor control en las carreteras convencionales por parte de tráfico responde a que a estas se cobran anualmente la vida de unas mil personas en España. En el caso de Córdoba, el año pasado, este tipo de vías concentró el 85% de víctimas mortales. El número de fallecidos registrado en carreteras convencionales en 2015 fue de 17. La salida de vía con 11 fallecidos fue el tipo de accidente que ocasionó más fallecidos. En segundo lugar, la colisión frontal, cuatro víctimas mortales. En el caso de los Pedroches, y como muestra el mapa, los tramos especialmente vigilados serán la N-502 desde su entrada en la provincia por Santa Eufemia y su paso por Alcaracejo hasta Espiel. La A-422 entre Alcaracejo e Hinojosa del Duque. La A-424 entre Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco. Y la N-420 desde su entrada en la provincia y su paso por Cardeña hasta Montoro. En el caso de los Pedroches, se ha reunido con el alcalde del Viso y presidente de la Mancomunidad de Municipio de los Pedroches, Juan Díaz, en la línea de mantener diálogo con todas las instituciones que puedan colaborar y aportar propuestas en el ámbito de la educación. En la reunión se trabajó y dialogó acerca de las demandas de la comarca de los Pedroches a nivel educativo. Ambos responsables institucionales apuestan por una línea de trabajo para la inserción en el mercado laboral de las alumnas y alumnos a través de la formación profesional con un interés expreso desde la iniciativa de ciclos formativos ligada al territorio. Esther Ruiz y Juan Díaz han abordado las diferentes opciones educativas que podrían desarrollarse en la comarca de acuerdo con el contexto y realidad socioeconómica de la misma. Esther Ruiz ha mostrado su disposición para el diálogo y estudio de estas propuestas y seguir apostando por una educación estable y de calidad. El objetivo de la Junta es alcanzar un nivel formativo y de cualificación óptimo de nuestros jóvenes en edad escolar para la futura inserción laboral. La delegada ha destacado la riqueza, paisajística, agrícola, ganadera y el gran tejido empresarial asociativo de los Pedroches. La Diputación de Córdoba convoca los Premios Córdoba en Igualdad y el primer concurso de dibujo y relato corto con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Desde esta institución trabajamos, ha dicho, por conquistar la igualdad real para que entre todos podamos construir un mundo en el que, siendo diferentes mujeres y hombres, podamos tener las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades, afirmó la delegada de Igualdad de la institución provincial Ana María Guijarro durante la presentación de ambas convocatorias. En relación con los premios, Guijarro ha indicado que el objetivo es distinguir a mujeres, hombres, colectivos, entidades o instituciones de la provincia de Córdoba que, por su sensibilidad y trabajo por los derechos de las mujeres, la no discriminación por razón de orientación sexual o por la igualdad de oportunidades para ambos géneros, hayan desempeñado sus iniciativas en el ámbito sociocultural, económico y educativo, junto al ejemplo de igualdad. Las dos convocatorias que, con motivo de los actos enmarcados en torno al 8 de marzo, que, como sabéis, es el Día Internacional de las Mujeres, viene a, de alguna forma, valorar y premiar las actividades y el desarrollo de proyectos que pretenden impulsar todo aquello que promueva la igualdad, la no discriminación por razón de sexo ni orientación sexual y todos aquellos proyectos e iniciativas, tanto en el ámbito sociocultural, económico, educativo y de comunicación, como son los premios Córdoba en Igualdad 2016 y el primer concurso de dibujos y relatos cortos, 8 de marzo, por la igualdad. Queremos darle este año un especial desarrollo y, de hecho, incorporamos, en este caso, cuatro categorías. Como he dicho anteriormente, sociocultural, económico, educativo y de comunicación, junto con el ejemplo de igualdad. Los objetos de los premios son distinguir por esta institución aquellas mujeres, aquellos hombres, colectivos, entidades o instituciones de la provincia, que, por su sensibilidad y trabajo, desarrollan, sobre todo, trabajos en favor de los derechos de las mujeres, la no discriminación, etc. Distinguimos tres categorías de premios en función de la edad de los niños a los que va dirigidos. En la primera categoría distinguimos primer, segundo y tercer premio para educación primaria, que serían primero, segundo y tercero de educación primaria, para los que se les va a solicitar que hagan un dibujo, un dibujo relacionado con la igualdad de género entre hombres y mujeres. La segunda categoría, para cuartos, quintos y sextos de primaria, también podrán participar con la realización de un relato, también con la temática de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como una tercera categoría que va enfocada para educación secundaria y, en este caso, para los primeros, segundos, terceros y cuartos. Habrá tres premios por categoría, dotados con una aportación económica a una tablet, además de un vale con material didáctico. Además, se concederán cuatro accesis a los centros que más incentiven a su alumnado a participar en el certamen. Estos premios estarán dotados de un vale de 200 euros para material didáctico y educativo para el centro y el libro El impacto de las apps en la violencia de género ganador, de la XXVII edición de los premios Leonor de Guzmán. Como decíamos hace unos días, el calendario en esta época del año en Pozo Blanco ocurre una barbaridad. Estamos oyendo todavía la descarga de la Virgen de Luna, el carnaval está en su Ecuador y este miércoles comienza la cuarema. Este sábado el Teatro del Silo acogió el certamen de carnaval. Ocho agrupaciones en total, cinco chirigotas, dos cuartetos y una comparsa que llenaron de coplillas críticas y buen humor la sala hasta pasadas las dos de la madrugada. Comenzó la noche con la chirigota de la chacha, este año con el nombre Los Hombres de Paco, haciendo referencia al Papa. A continuación la chirigota Los del Cambio. En tercera posición, uno de los estrenos de la noche, el cuarteto En Cada Esquina, un Quijote. A continuación intervino la chirigota 3C, un radio en sintonía chirigotera, que incluso se acercaron a entrevistar al alcalde y reivindicaron la reapertura de Canal 54. Tras el descanso, el certamen continuó con la chirigota Los que Vienen con Alegría, otro estreno. La comparsa La Incorruptible, que han quedado en tercera posición en el concurso de Córdoba. La chirigota Sin Reglas, otro de los participantes de Córdoba que han llegado a semifinales. Y cerró la noche el cuarteto Estamos Aquí por los Pelos. El teatro absolutamente abarrotado. Y el domingo a mediodía tuvo lugar el primer día del Carrusel de Coplas, en la calle Real y en la plaza del Cronista Sepúlveda. También, con gran presencia de público, el próximo jueves tendrá lugar el habitual entierro de la salida. Y el sábado, pero a mediodía, se presentaba la cartelería oficial de la Cuaresma 2016. La foto que ilustra el cartel principales obras del pregonero de este año, Rafa Sánchez. El acto tuvo lugar en la iglesia de Santa Catalina y fue conducido por nuestro compañero Antonio Manuel Caballero. Toma en primer lugar la palabra el conciliario José María González. Quisiera, brevemente, felicitar de antemano por la agrupación de cofradías y a todos los presidentes de las diferentes cofradías que componen todas las cofradías de Semana Santa de nuestro pueblo. Por todo, por toda la labor, en primer lugar, por la agrupación, labor organizativa, todo el trabajo, durante prácticamente todo el año, pues, velando para que la Semana Santa, toda la organización, todo lo que a eso les corresponde, pues, sea un éxito durante toda esta Cuaresma y esta Semana Santa. Y a todos, capitán y presidentes de las diferentes cofradías y hermandades de Semana Santa, pues, también toda vuestra labor. Señor, es un servicio a la iglesia, no lo olvidemos nunca, para que podamos vivir los que formáis parte, solamente de las directivas y todos los que sois cofrades de la hermandad de Semana Santa, sino de hacer vivir a todo el pueblo cristiano estos días que vamos a inaugurar dentro de miércoles de Ceniza, dentro de cuatro días, a vivir los misterios centrales de nuestra fe. Por eso, gracias por toda vuestra labor, de todos, esa labor a veces callada, sacrificada, pero que repercute en bien de todos, en bien de toda la iglesia que camina aquí en Pozo Blanco, que nos ayuda a todos, que nos ayuda a todos, en todas las actividades, especialmente hoy por la presentación del cartel, que nos ayuda a todos a vivir, pues, una frutífera cuaresma y, sobre todo, una frutífera pascua. Se procedió a continuación a descubrir el cartel del Viacruz y Penitencial del miércoles de Ceniza y a detallar el recorrido del mismo. Como ven, el cartel refleja, sobre fondo morado, la silueta del Crucificado Cristo del Perdón. En este año 2016, declarado por el Papa Francisco como el Año Santo de la Misericordia, hemos considerado oportuno que, como el perdón es uno de los principales valores de la misericordia, que sea el Santísimo Cristo del Perdón el que acompañe el rezo del Viacruz en el miércoles de Ceniza, inicio del periodo litúrgico del Calentario Cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua de la Resurrección. Para ello, hemos contado con la total disposición de la Cofradía Salesiana, que lo tiene como titular, al igual que a la Virgen de la Amargura. Desde aquí, nuestro agradecimiento. Como les decía, el miércoles de Ceniza, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la solemne Eucaristía con la imposición de Ceniza aquí en Santa Catalina. Posteriormente, rezaremos el Santo Viacrucis con la imagen del Cristo del Perdón, que será trasladada el día anterior, es decir, el martes 9 de febrero, desde su Iglesia Salesiana y hasta Santa Catalina. El itinerario del Viacrucis del miércoles de Ceniza será Plaza de la Iglesia, Padre Tarín, Libertad, Concepción, León Herrero, Ayuntamiento, Real, Jacinto Benavente, San Juan Bosco y Plaza Padres Salesianos, para terminar en la Iglesia de María Auxiliadora. A continuación, se descubría el cartel del Certamen de Bandas en Clave de Pasión. Este cartel, como el anterior del Viacrucis, que comparte la misma tipografía en los subrótulos, han sido diseñados por el equipo de profesionales de Imprenta Castro, haciendo gala de su creatividad y de un trabajo que se ha adaptado perfectamente a los requerimientos que desde la agrupación les transmitimos. Como pueden comprobar, el elemento central es un banderín estandarte o bacalao con el escudo de la agrupación, apareciendo debajo el emblema de cada una de las bandas participantes. En la edición vigésimo tercera del Certamen en Clave de Pasión, participarán por este orden las siguientes formaciones musicales. La banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana. La banda de cornetas y tambores de la Cofredía Salesiana del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura. La agrupación musical de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. La banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Rescatado Cristo de Medina Celí. Y la banda de cornetas y tambores Sayones de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Junto al lujo de contar con todas las bandas locales, queremos destacar la presencia en Pozo Blanco de la banda de las Tres Caídas de Triana, que se desplazará desde Sevilla para hacer sonar su extraordinaria música. La afamada banda trianera que acompaña al Cristo de las Tres Caídas en la madrugada del Viernes Santo en la capital hispalense, junto a la Esperanza de Triana, es uno de los principales referentes de la música cofrade nacional y su particular estilo ha sido seguido por otras muchas bandas, al igual que sus marchas propias son muy reconocidas en este ámbito musical, contando con miles de admiradores. Las Tres Caídas de Triana cuenta con numerosos trabajos discográficos. Ha colaborado en bandas honoras, en documentales, videoclips, ha realizado conciertos en los principales teatros y participa en la ópera Carmen, dirigida por Salvador Tábora, con la que ha recorrido los cinco continentes. Para lograr que por primera vez en el certamen enclave de pasión de Pozo Blanco estuviera presente la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas, la agrupación de cofradías y hermandades de Pozo Blanco ha venido manteniendo numerosos contactos en los últimos meses hasta desembocar satisfactoriamente en la firma del contrato con el director de la banda José Julio Vera, contrato que se firmó aquí en Pozo Blanco, en la sede de la agrupación en la calle Santa Ana. El certamen comenzará a las siete de la tarde y las entradas tienen el precio de seis y ocho euros. Tras descubrir el cartel anunciador de la Semana Santa 2016 se procedió a leer el acta de nombramiento del pregonero de este año. En ambos casos coincidía el protagonista, Rafa Sánchez. Buenas tardes. Alcalde de Pozo Blanco, amigo Emiliano, autoridades, capellán, párrocos, presidente de la agrupación, presidentes, cofrades, amigos. Primero tengo que aclarar un poco esta coincidencia, nada más lejos de la realidad, el querer ser más protagonista que ya mi nombramiento de pregonero. Fue Antonio Manuel, en nombre de la agrupación, el que me solicitaba unas fotos muy concretas del rescatado, de su bracero, con unas características muy definidas. Entiendo, pues, que ya tenía muy claro el motivo del cartel y aunque no me dijeron para qué era, pero más o menos me lo podía imaginar. Al final, se ve que han encontrado en esta imagen lo que yo quería transmitir y, lógicamente, me alegro de poder ayudar. Hace unos años, en la presentación del último cartel de nuestra tertulia a la gloria, pedía a los responsables de las cofradías y hermandades que buscaran para sus carteles imágenes de Pozo Blanco en Semana Santa, donde se viera lo nuestro, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestras imágenes y nuestro ambiente. Entiendo que la Semana Santa está dentro de cada uno de nosotros y el factor humano creo que siempre debe de aparecer en nuestros carteles. También es una casualidad para mí volver a hacer un cartel con la misma imagen y prácticamente la misma situación que el último que tuve la suerte hace ya más de diez años. Este es un momento de los que más me gustan de la Semana Santa, el miércoles santo, precisamente por lo que he dicho antes. El ambiente de su barrio de San Bartolomé, la gente, muchísima emoción en la salida y muchos años la luz, la luz que tiene la salida del rescatado de San Bartolomé. Esa fantástica luz que algunos años, como he dicho, nos da unos tonos azules preciosos en el cielo. Son muchas las fotos que tengo de estos magníficos braceros que año tras año y ya van más de 25 o 25 hacen una clara manifestación pública de fe, dando la cara con sinceridad. Agradecer a las personas que han escogido este cartel, a mi cuñado Marce Moreno, que también ha estado implicado en el diseño y espero que sea de vuestro agrado. Cambiando un poco ahora con el papel, me tengo que ahora en la parte del nombramiento. Primero, una suerte que ahí, luego, más tarde, la primera conversación que tuvimos, yo le decía que me hacía ilusión que este acto fuera en San Gregorio, por mi lógica vinculación, pero después caí en la suerte que iba a tener de poder recibir este nombramiento al lado de mi Virgen de Luna, cosa que me llena de satisfacción. El nombramiento de pregonero, pues, lógicamente, como a todo el mundo me pilló de sorpresa, algo que en algún momento me he podido imaginar, pero que nunca lo veía probable. Mira por dónde un momento, en un momento donde mi participación en la Semana Santa se reduce a mis cuadrillas de costaleros, a mis ensayos y a las colaboraciones que las hermandades me piden, ¿no? Para una persona como yo, que no me siento cómodo hablando en público o transmitiendo con la palabra, en Gran Háznica, pues, ha pasado relativo corto tiempo desde aquel pregón de costalero de 2011, donde tengo que reconocer que me vacié y muchas partes de este nuevo pregón que estoy preparando, pues, tendrán mucho que ver con aquel. Poco os puedo adelantar si os quiero sorprender, pues, me considero una persona transparente y muchos de los que estáis aquí pues, me conocéis perfectamente. Mi pregón será costal, será foto, será música, será costal, será costal y habrá mucho costal. Por eso, y Dios mediante, hablaré de mi forma de ver todo este apasionante mundo que nos rodea y de alguna de mis experiencias. Todo un orgullo y una responsabilidad y espero estar a la altura. gracias a las personas que han confiado en mí para este cometido y gracias a todos los que me estáis soportando en estos meses previos que no están siendo fácil y especialmente a mi familia. Vivamos con intensidad la cuaresma que vamos a iniciar en breve y muchas gracias por todo. Llegaba después el turno del nombramiento oficial de los cofrades de honor de este año. Alfonso Redondo y María Ángela Moreno. Buenas tardes de nuevo señor Capillán, presidente de la agrupación de cofradía. Gracias una y mil veces. Gracias a todas las juntas de gobierno, hermanos mayores, capitán, por recordarse de nosotros para tal nombramiento. Aunque mi mujer y yo digamos que no merecemos tanto, porque lo hacemos se hace de corazón. Gracias a los que siempre se acuerdan de nosotros, siempre, pero más cinco en estos tiempos menos buenos y como es de bien nacido ser agradecido una vez más. Gracias. Por último, decir que mientras el cuerpo aguante, las ganas no faltan, no van a faltar. Y siempre que nos necesitéis, mientras podamos, con nosotros podéis contar. Por todas las cosas que nos quedan, por vivir y disfrutar, adelante, siempre adelante, Dios proveerá. Muchas gracias. A continuación, intervino el presidente de la agrupación de cofradías Isaías Plazuelo. Quiero trasladar el gran espíritu cofrade que en este tiempo de cuarema se acentúa en cada uno de nosotros y es para mí un gran honor poder dirigirme a todos los habitantes de Pozo Blanco que formáis parte en la celebración de la Semana Santa. Con la profunda mirada de las imágenes que representan la vida de nuestro Señor es importante que participéis y comprendáis el milagro de la resurrección que se vive en las calles de nuestro pueblo. Hemos de entender la Semana Santa en su totalidad con las celebraciones litúrgicas en los templos que dan paso a los actos de religiosidad popular en la calle. Sin todo el conjunto no se podría explicar la razón y el sentir de nuestra fe. En estos tiempos tan complicados las cofradías tenemos que enfocar todos nuestros medios a la colaboración y ayuda a nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles. Debemos mostrar nuestro esfuerzo en pro de la mejora de nuestra sociedad y conjugar así el sentimiento con el trabajo hacia los más necesitados. Es un hecho incontestable el arreglo que la Semana Santa tiene en Pozo Blanco. Por eso nos vemos en la obligación de seguir mejorando e incrementando nuestros actos y cultos de fe marcándonos nuevos retos y metas con el noble y único objetivo de otorgar a todo el mundo cofrade el estatus y calidad que esta Semana Santa merece y por la que tanta gente ha trabajado durante muchos años. La Semana Santa conjuga momentos de emociones, alegrías, tristezas y lágrimas a flor de piel. Por eso os invito a vivirla, gozarla y disfrutarla y disfrutar del momento en que nuestras imágenes empiezan a procesionar en nuestras calles. gracias una vez más a todos los que forman el mundo cofrade en nuestra localidad por tanto trabajo bien hecho, tanta dedicación y desvelo. Gracias a nuestro excelentísimo ayuntamiento, a las firmas comerciales y todas aquellas personas que hacen posible que tengamos una Semana Santa de la que sentidnos orgullosos. Os deseo a todos y en especial a los miembros de nuestras cofradías que vivamos un especial cuarema de este año jubilar plena pues es para todos un tiempo fuerte favorable para salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la palabra y a las obras de misericordia y nos preparemos para disfrutar una Semana Santa digna que nos lleve a gozar de lo nuevo que nos trae la resurrección de nuestro Señor. También intervino el alcalde de Pozo Blanco Emiliano Pozuelo. Para mí sin duda que es un auténtico honor poder compartir con vosotros este acto tan simbólico en el cual arranca la semana todos los actos que giran alrededor de la Semana Santa de Pozo Blanco sin duda alguna la semana más importante en todos los ámbitos que tenemos en nuestra localidad en el ámbito cofrade por supuesto pero también en el ámbito en la gestión de nuestro ayuntamiento no existe colectivo mayor que el vuestro en nuestra localidad y no existe evento que requiera una actuación por nuestra parte en cuanto a poner en marcha diferentes temas relacionados con la infraestructura en nuestra localidad que impliquen toda la amplitud de nuestro municipio como es la Semana Santa. Me gustaría empezar por felicitar como no puede ser de otra forma a los hermanos mayores a Alfonso a su señora la verdad que ha sido una gratísima sorpresa no lo sabía llevo todo el rato aquí mirando hacia abajo y se preguntarán por qué y es que tengo aquí la primera fila al pregonero y a los hermanos mayores que están emocionados y yo que me emociono de momento y mejor no mirarnos la Semana Santa de Pozo Blanco sois vosotros sin duda alguna que la Semana Santa de Pozo Blanco la han hecho grande esa declaración de interés turístico en Andalucía no se hizo porque Pozo Blanco sea un pueblo ornamentalmente más bonito que otro sino simplemente por la grandeza de las personas que forman la Semana Santa de nuestro municipio y vosotros sois un clarísimo ejemplo de las personas que forman el mundo que os prado de nuestra localidad personas que lo dan todo por sus cofradías de una forma desinteresada pero que también cuando la vida nos va dando pasos y no todos son los favorables que nosotros quisiéramos están nuestras cofradías nuestras agrupaciones nuestros hermanos costaleros nuestros hermanos cofrados para ayudarnos para echarnos una mano eso sin duda creo que es el principal activo que tiene la Semana Santa de nuestra localidad de nuestra localidad que como su nombre indica esas hermandades saben hacer perfectamente su labor tanto de hermandad con los cofrades como de esa misericordia de la que hablaba don José María al principio para ayudar a las personas que más lo necesitan como muy bien decía el presidente Isaías desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco solo podemos ponernos a vuestra disposición todo lo que vosotros necesitarais y estén en nuestras manos contar con él por último por supuesto que felicitar a los del perdón por sus actuaciones desearles que tengan disfruten mucho de sus desfiles profesionales hace ya bastante tiempo que colgué el tambor pero cada vez que escucho a uno le entra la gana de echarse la bandolera al hombro por supuesto que felicitar al equipo gráfico de imprenta Castro por la labor que han hecho en la cartelería el cartel me encanta no puede reflejar mejor el orgullo que en un barrio en manos de sus braceros llevan al cielo a su Cristo cuando lo sacan por las calles de su barrio precioso sin duda que simboliza muy bien también el miércoles santo en nuestra localidad y por último me tengo que dejar para el final esta mañana hablaba por él con el whatsapp y le preguntaba que quien había hecho el cartel y cuando me decía que a él que tampoco lo sabía pues le decía yo en broma que lo mismo lo tenemos que cambiar este año el nombre a la semana santa y era la semana fantástica del amigo Rafa porque creo que solo habrá una persona que yo tendré muchísima responsabilidad en que todo salga bien Isaías en que todo salga bien todos los presidentes y presidentas de las distintas hermandades en que todo salga bien pero sin duda será una semana santa que nunca podrás olvidar disfrútala porque sin duda te lo mereces y eso demuestra también que una persona tan joven como tú pueda ser pregonero de la semana santa de Pozo Blanco demuestra la grandísima salud de la que goza nuestra semana santa el acto contó con la presencia de la banda de cornetas y tambores de la Cufradía Salesiana del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amarco El tenista del club tenis Pozo Blanco Alejandro López ha conseguido llegar a las semifinales del IBP Uniuso by Wilson sub 10 de Barcelona que se ha celebrado en la Academia Sánchez Casal del 4 al 7 de febrero se trata de la segunda prueba de este circuito nacional que da acceso al mundial oficioso sub 10 la Svritka Bowl que se celebrará en la ciudad croata de Pula el próximo mes de junio El campeón del circuito tendrá una wheel card para la cita mundialista además de una beca de 250 euros de la IBP Uniuso y un contrato con Wilson Alejandro López irá a la última prueba de Madrid con un mejor resultado de finalista de la prueba de Córdoba donde parte en tercera posición para poder intentar conseguir el objetivo de ir a Croacia Enhorabuena Este fin de semana sí que ha habido de todo como en botica para los primeros equipos El balonmano no levanta cabeza en esta segunda vuelta y perdió ante el balonmano Maravillas en Córdoba por 27 a 20 El Casa Rural Abuelateo rescató un empate contra La Palma en un vibrante partido con alternativas en el marcador que terminó con 4 a 4 El que se puso la bota fue el club deportivo Pozo Blanco que se impuso al Pilas por 5 goles a 1 El Pozo Blanco fue superior a su rival aunque en algún momento pasó por alguna pájara que hizo temer por el resultado de la primera parte Se adelantaron los de Rafa Carrasco en un error del portero visitante lo solicitó un pase de Sharaf a Miguel Ruiz que puso el 1 a 0 en el marcador Inmediatamente después el portero sacó un balón de puerta que rebotó en Valentín y fue el segundo En una jugada de estrategia el Pilas acortó distancias fueron los peores momentos del Pozo Blanco Ya en la segunda parte de nuevo Sharaf centra para que Valentín remate el 3 a 1 En el 75 Carlos Moreno y de nuevo Valentín que firmaba un nuevo hat-trick en el 85 certificaron la victoria de ese Sí, porque bueno el partido se puso muy favorable con dos acciones en errores de ellos nos ponemos con 2-0 y a partir de ahí pues nos hemos echado otra vez a dormir y damos vida a un rival y bueno hasta que nos hemos hecho el 3 a 1 pues la verdad que lo hemos pasado mal porque en cualquier fallo o cualquier error pues te puede empatar un partido después de tenerlo ganado Bueno por lo menos luego pues ya después del 3 a 1 pues nos hemos gustado un poco y la verdad que hemos hecho 5 incluso yo creo que se podía haber hecho algún gol más porque ellos se iban ya había una jugada que estaba como me parece 6 o 7 para 1 5 o 5 Exactamente y bueno pues la verdad que pero bueno lo único importante es que solamente perdemos a un jugador por sanción que es Sharaf para la semana que viene esperemos que a nivel de de gente tocada en el caso de Alberto y en el caso de Yuma que aguantemos el tirón para que puedan estar para la semana que viene y bueno intentar competir ante un rival bueno que vamos a jugar y a ver si somos capaces de bueno de intentar ganarle a los buenos también para mañana se esperan intervalos nubosos aumentando muy nubosos sin descartar precipitaciones débiles más probables en las sierras temperaturas mínimas en ascenso y máximas en cambio viento del oeste antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada varios tramos de carreteras de los pedroches serán vigilados con radares móviles el sábado el teatro el siglo vivió un espectacular certamen de carnaval ya conocemos los carteles de la cuaresma 2016 en deportes el tenista Alejandro López en las semifinales del IBP Uniuso by Wilson sub 10 de Barcelona ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozolán que comarca que pasen una feliz noche